Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos desde la modalidad de Skywars y estamos desde el servidor Minecube, que es un servidor que me gusta mucho y hay la modalidad también me gusta mucho aquí en este servidor bueno, el caso es que también trae algunas informaciones para el canal, que sería que voy a cambiar un poco el horario por las clases y todo el estilo entonces creo que voy a hacer los videos de los fines de semana, más o menos, así lo tengo planeado y ya me organice y creo que eso es lo que voy a hacer, bueno, quitando esto de lado vamos a continuar con la partida no me voy a despegar del canal, solo voy a estar en las clases y eso, entonces, pues, no pasa nada, yo voy a seguirme con alguien normal como siempre y ustedes me sepan y van a seguir apoyándome cada día, como siempre lo han hecho bueno, agarro esto, 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 y tengo espada, listo, complemento aquí y nos vamos ok, eh, me como ven, me como esto ¿Cuando por esto ahí? A ver, aquel ya fue el centro, voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a aprovechar, le llevo por aquí, le llevo por aquí a ver, vale, 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 te voy a matar vamos a ir joder Y... ... Jeeeehh Joder, de la que me he salvado Joder, pero ahora tengo esta aqui, tengo esta aqui Joder Ohh No lo creo yo Entra, cara ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí De vuelta en el mismo mapa Porque había bastantes jugadores Y pues me gustó el mapa Me fue muy bien, entonces quise volver al mapa Y bueno, estamos aquí de nuevo Aunque la partida anterior La pudimos haber ganado, fue un fail de la perra Ender O fue un fail de nosotros Que nos vinieron por atrás, pero... De mi pues, pero... No pasa nada, estamos aquí en una partida Espero que nos vaya bien, dos, uno, caigo Bueno chicos Como digo, ya casi llegamos A los 60 suscriptores Ya tenemos 54 suscriptores Si no me falla la memoria Y bueno, no falta mucho Y... Joder, ya voy avanzando Bastante rápido Y... pues no puedo dejar de agradecerles, vale Agarro esto, agarro esto, agarro esto Tengo que apagar, que es lo bueno Tengo que apagar, que es lo bueno Alguien me disparó, creo Ah, si, a pedido Tengo un arco aquí Uy, aquel... Me voy a dar un flechazo Ok, el dat no me deja No, 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 no Voy a gastar flechas Solo tengo 5 Ok, tengo 5 Vale Si le llevo por aquí No me ve, no me ve Vamos a ver Mira, estoy jugando pero... Pero si... Si en la vida no se... No se juega No... Si... En la vida no... No nos la jugamos pues No, en la vida pues No... Son... 3 partidas eh Vamos a la siguiente partida Bueno, ya estamos aquí en la centro que estamos en prisión, en un mapa de prisión, es un mapa bastante grande del centro, aún más, solo se me loco, joder, joder, ok, bueno, en la parte de aquí, aquí vamos a derrotar a todos esos tipos, pero vamos a volverte a vida, y si no, 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 en la primera, la tercera es la decisión, espero que en esta se me vaya bien, vamos, 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 20 segundos, 20 segundos, ok, a ver, anunciamos la situación, allá, ese tiene, estos dos jugadores se ven que, que tienen los suyos, nadie temes, nadie temes, claro, nadie temes, vamos, 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 eso, eso, agarro todo, agarro todo, creo que abajo haya espadas, por favor, espada para no estar, nada, crasteando una, vamos, 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 bajo, 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 Vamos, 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 esto aquí, me hago unos fallos, ok, agarro esto, ok, no pasa nada, listo, y aquí, listo, tengo prácticamente casi una nueva completa, y creo que estoy preparado para salir, eso creo que me llegará a mí, no, no, es del lado derecho. No sé qué es lo que pasa, pero siempre que juego partidas grabadas, pues, no me va muy bien, joder, vamos, vamos, ya que no nos ve, joder, joder, ninguna le pegue, no le pegue ni una, joder, ya que tengo que pegar. A joder, a joder, uy, le habría salvado por colocar agua, se me acabaron las flechas, ok, vamos a ir a por este, a por este, a por este, si no hubiera colocado agua, se estuviera acá. Uy, a ver, está buscando una muerte, ese hombre. Joder, ¿qué? ¡Oh! Buena, hombre, ok, la quedó tiro a ese camperaco. Bueno, hasta aquí dejo el episodio de hoy, de este Skywars, la primera partida estuvo épica, para decirlo así, la segunda partida, las últimas partidas no estuvieron todo bien, pero fue por mi llegada, no le di shift y me caí en esto, no pasa nada, bueno, nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado, comenten que tal les pareció y pues si quieren que les den un saludo, dejen en los comentarios, digan que quieran que haga para el canal, o que me recomiendan hacer además del canal, o cualquier cosa, recomiendan un juego o algo y yo trataré de subir, bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video chicos, gracias a los de horario y adiós. ¡Suscríbete!